¡Suéltala, chingy! Hoy te vi y me puse a recordar Que todo borracho perdido Se veía todo de un día Y todo se acababa Y esa misa se quedaba ¿La que te llama? De provincia Hoy ya ha pasado tanto tiempo Y por la radio yo te vi No quise mirarte a los ojos Me di de espalda y me volví Para que hablar ya no es momento Para que hablar ya no es momento Ojalá hayas tenido suerte Conocer Dios a quien querer Sentí tu voz que me llamaba Y sin saber lo que va a decir Cinco veces Mi pecho era como una llama De provincia Marcos Para que hablar ya no es momento Para que hablar ya no es momento Para que hablar ya no es momento Conocer Dios a quien querer ¿Qué es la peña? Chale con pollo Con el cielo Cumbia 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 Para toda la gente bonita Cumbia 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 Ya no quiero ni besarte Si tú vendiste tus besos A ti mejor te pagó No le importó tu cariño Ni tu juramento de amor Hermosa breve un día Quizá me quiera mentir Pero diría tu belleza Cuanto, cuanto le ha de durar No, ya no quiero tenerte más Ya no quiero ni mirarte No, ya no quiero tenerte más Ya no quiero ni mirarte Mentira nada más Jugarte con mi amor Ahora que me sufriré Pero que era mejor Tirarte con mi amor Y vivir Mentira nada más Jugarte con mi amor Ahora que me sufriré Pero que era mejor Tirarte con mi amor Y vivir sin hablar Y vivir sin Y vivir sin Sin tu amor Soy una víctima Soy una víctima Soy una víctima De tu destino Soy una víctima Soy una víctima Soy una víctima De tu destino Dime por qué eres así Tengo tanto que broma Tienes ahí tan fuerte Pero no sé por qué Cuando yo me conocí Soñito y Stuart Leí que era feliz Pero me equivoqué De ti una vez más Por un trito falsa Tanto te amará Víctima soy De tu destino Víctima soy De tu traición Víctima soy De tu destino Víctima soy De tu desamor Toñito y Stuart Buena Richard Peña Chiqui en el cielo Llora Mira manos arriba Mira manos Mira manos Mira manos arriba Para la gente que está de cumpleaños Hoy es el día El día de mi cumpleaños Todo me felicita Y tú no estás presente Si vos Y pensar que en este día Es tristeza para mí Todo ríe, todo canta Para mi felicidad Yo me quedo muy callado Con mi cerveza He amado Y fingir con mucha alegría ¿Dónde estás, mi amor? ¿Dónde estás, mi amor? Que rico Compia sabrosa Salud para la gente de la tabla Audio 15 Producciones Lo mejor en audio y video Audio 15 Dispó安全 No 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 We're going to be Oye, que rega canciones Por supuesto, la parretita número 12 Pedido musical de todas las promotoras Y por supuesto, gracias a Poyito